Estamos con Roberto Tamares. Roberto, ¿qué partidazo en el día de hoy? Un partido que parece que no se quería acabar. Cuatro tiempos detrás. La suerte es que corrimos con suerte y nos seguimos defendiendo, aunque nos vimos abajo un par de veces. Cayeron los tiros buenos para poder seguir en el juego y gracias a Dios salimos por la puerta grande y ganamos el partido. Llevaste al equipo de San Carlos al primer tiempo extra, pero en el segundo tiempo extra anotaste un canasto casi de media cancha. Háblanos de ese momento. No, era un momento clave, había que meterla, había que meterla. Yo me paré de tirar y la encerté. Yo tiré mi tiro, lo tiré con confianza y gracias a Dios se metió ese tiro. Un partido bien emocionante en el día de hoy. Cuatro tiempos extra. Háblanos de este partido. Primero, gracias a Dios y segundo, wow, son cuatro tiempos extra, algo histórico, algo que no se había dado y gracias a Dios pudimos salir con la victoria. Las piernas, los ánimos, ya cuando llegaron al tercer tiempo extra, que vieron que iban a un cuarto tiempo extra. Háblanos de este momento. Los ánimos de nosotros nunca bajamos, porque primero somos un equipo joven, segundo venimos de una final y queremos llegar allá. Y tercero fue valor y voluntad, fuerza y coraje. Tú siendo un jugador de la punta, vimos tu entrega, joseando los balones debajo del tablero. Háblanos sobre este tipo de juego tuyo, esta agresividad. Cuando es un juego histórico y tú quieres lograrlo, tú tienes que jugar uno, cuatro, cinco y hasta manillar dentro de la cancha y fuera, donde sea. Nunca nos rendimos, nunca nos vencimos. Sí íbamos abajo, pero siempre teníamos la confianza que nosotros íbamos a lograr eso. La estrategia del dirigente ya para sacar de abajo este partido en el tiempo extra. La estrategia de él fue defensa, defensa y nunca bajé la cabeza, que nosotros necesitamos este juego.